Como lo dijimos, nacimos insobornables. Para el titular de la Dirección de Obras Municipales, la certificación otorgada por la Asociación Española AENOR representa un importante avance en el tema de transparencia y gestión para los municipios del país. Es histórica esta certificación. El gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele está enviando un claro ejemplo de transparencia y de confiabilidad a nivel nacional e internacional. Intolerancia al flagelo de la corrupción que sufrió El Salvador en tantos proyectos de inversión que estuvieron realizando durante todas estas administraciones anteriores. Sabemos de muchos proyectos que sufrieron de este flagelo de la corrupción. A nivel de Latinoamérica, la ONCE convirtió en la primera institución gubernamental en el área de construcción en recibir este certificado, asumiendo el compromiso de combatir el soborno y la corrupción que se pueda generar en los proyectos a ejecutarse en cada municipio. Este es un proceso mediante el cual vamos y evaluamos la conformidad de los requisitos de esta norma. Requisitos que están orientados al establecimiento de una cultura de integridad, transparencia, honestidad, cumplimiento y lucha contra el soborno y la corrupción. La Dirección de Obras Municipales va a proceder ante casos que sean comprobados y el soborno se materialice, se denunciará el caso, se abre un proceso judicial y con pruebas se penaliza el hecho. Además agregó que en los 11 meses que lleva de funcionamiento la DON se han invertido 235 millones de dólares en 140 municipios del país y que ya se tienen otros proyectos a futuro. Recalcar, tenemos muchos procesos de proyectos en licitación de obras viales, tenemos más de 22 proyectos que van a estar siendo ejecutados próximamente, también tenemos proyectos que ya están por salir, son más de 51 proyectos de calles que van a estar siendo pavimentadas, calles rurales que van a estar siendo pavimentadas. La certificación tendrá una duración de tres años y la población también formará parte de este logro, denunciando cualquier acto de corrupción al 7601-8762. Para Carasusia Noticias, Enrique López.